El río Motagua es un importante río de la vertiente del Mar Caribe de Centroamérica, que transita principalmente por Guatemala, aunque en su tramo final forma frontera con Honduras. Tiene una longitud de 486 kilómetros y drena una amplia cuenca de 12.670 kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el río más largo de Guatemala. Lamentablemente, por años estuvo contaminado, proviniendo la mayor parte de residuos sólidos y aguas residuales de la ciudad de Guatemala, contaminación que recorría toda la cuenca hasta desembocar con miles de toneladas de basura en el Mar Caribe, llegando a las costas hondureñas de Omoa, Puerto Cortés, Tela, Utila y Roatán, convirtiéndolos en un completo basurero. Para evitar tal contaminación, se han colocado 50 biobardas a lo largo del río, atrapando los residuos, frenando así la desembocadura de basura en el mar. Sin embargo, la alerta se encendió cuando un video del 2015 comenzó a transitar en las redes sociales, donde el río lucía nuevamente en la actualidad contaminado. Por ello, una delegación hondureña ha viajado hasta Guatemala a verificar la limpieza del río. Había un video que estaba circulando donde decía que había cantidad de basura que iba para las costas, a la desembocadura del río Motagua. Entonces, el presidente nos ordenó que nos reuniéramos de emergencia. Y constatamos que no hay desechos sólidos en el río y que está bien controlado. Entonces, estamos muy satisfechos en este momento, por lo menos, hasta lo que está pasando hoy. Nuestras praias están limpias. Aquí está limpio también en la barra del río Motagua. Y eso es una satisfacción porque es un trabajo conjunto, binacional. Instalamos la mesa binacional y después de la semana morazánica estaríamos reuniéndonos con la hermana República de Guatemala. La delegación recorrió casi 70 kilómetros y detectaron una reducción de un 70% de contaminación o manejo de residuos sólidos en el río. Podemos ver también a la entrada de la desembocadura que no está entrando ningún residuo sólido a nuestras costas. Bendito Dios, estábamos un poquito estresados, más que todo por la cercanía de nuestra semana morazánica, que es un fomento al turismo interno de nuestra querida Honduras, teniendo tantos lugares lindos. Y pues la preocupación fue grande al ver este video y saber que podríamos tener un impacto. Se ha reducido prácticamente de la parte de Guatemala como un 70% del manejo de esos residuos sólidos que venían a impactar en nuestras costas hondureñas. Actualmente les falta como un 30% de ese porcentaje, pero el cual ha estado siendo bien manejado a través de nuestro gobierno con las limpiezas de playa constantes. Aún falta un 30% por manejar para obtener una limpieza del 100%, por lo que este viernes comenzará a operar una barda industrial, lo que promete logrará tal objetivo. Estamos tan felices también porque hay una barda industrial de que ya va a funcionar en noviembre y que realmente sí va a paliar, o sea, va a paliar casi el 100% de los desechos. Y la población hondureña, siéntase tranquilos, una semana morazánica tranquila, tenemos playas limpias, una humoa limpia, los invitamos más bien que puedan divertirse en nuestras playas. Además, Guatemala ha prohibido utensilios plásticos de un solo uso mediante un acuerdo gobernativo, el cual fija un plazo de dos años a partir de que tome vigencia la publicación para que todas las personas individuales o jurídicas que utilicen este tipo de materiales lo sustituyan en forma definitiva. En Honduras también se ha iniciado el proceso de eliminación de plástico de un solo uso, donde 21 municipalidades han firmado para eliminarlos. Para HCH Noticias, con edición de Norman Orellana, les informó Nirvana Velásquez.